El Real Madrid sigue moviendo sus fichas para el armado de la plantilla del próximo torneo y al parecer hay dos cracks que tienen pie y medio fuera del equipo. De acuerdo a Diario Marca, Bale y James Rodríguez tienen los días contados como merengues, aunque no olvidemos que ya desde el año pasado se decía exactamente lo mismo de ellos y al final se quedaron. Pero a qué costo, prácticamente siendo borrados por Zidane, así que lo más probable es que ambos ya hayan aprendido a la mala que en el Real Madrid ya no tienen cabida, por lo que incluso por la situación del parón a causa de la pandemia, probablemente ambos ya hayan jugado sus últimos partidos como madridistas. La verdad es que lo mejor para ambos y también para el Real Madrid es que este par de cracks cambien de aire y todo apunta a la Premier. Y hablando de cambios de aire, quédense en Game News que les voy a platicar cuál es el jugador llave para que Neymar llegue por fin al Barcelona. Como te lo hemos contado anteriormente en Game News, el PSG sabe que retener a Neymar será casi imposible. Es por ello que Mundo Deportivo apuesta que la clave para que el Barcelona llegue a una buena negociación con el París son los jugadores franceses que poseen su plantilla, ya que el PSG quiere nacionalizar su equipo con jugadores galos. Es por eso que tanto Mtiti y Todivo, pero sobre todo Dembélé, sería la llave para llegar a un acuerdo. Además, tanto Dembélé como Mtiti, desde el verano pasado se ha manejado la información de que el Barcelona buscaría transferirlos. Así que todo podría alinearse este mercado de fichajes. Tanto y tanto se ha dicho de Neymar al Barcelona y de un sinfín de posibilidades para que esto se dé, que yo lo único que les puedo decir es, esperemos a que alguno de los clubes se pronuncie al respecto, pero de que ambas partes les convendría, ni duda. Como tampoco queda duda de que Courtois siente una gran admiración por Ter Stegen y otros colegas. En un directo de Instagram con la cuenta Football Emotion, Courtois habló sobre las cualidades de él y de otros grandes porteros de la actualidad y de la historia. Y además de haber confesado de que Casillas era su ídolo y en gran parte gracias a él se hizo portero, habló de las cualidades que admira de Ter Stegen rindiéndose en elogios hacia el portero del Barcelona, a quien consideró sin duda como el arquero con mejor juego de pies y uno de los que tiene mejor blocaje, es decir, sujeción de balón, junto con Oblak, y también de los que mejor salida tiene, junto con Alisson, pues dijo que admire esas salidas de Ter Stegen con rodilla abajo y pierna estirada. También dijo que él mismo se considera como uno de los porteros mentalmente más fuertes y uno de los que mejor juego aéreo tiene. Modestia aparte, ¿verdad Courtois? Aunque si hablamos de modestia, mejor hablemos de Ibra, quien podría seguir jugando al fútbol. Claro, siempre y cuando le cumplan esta condición. Corriere de los Sport ha publicado que la única opción para que Ibra siga jugando con el Milan la próxima temporada y renueve un año más su contrato, sería que el conjunto rossonero renueve la plantilla con jugadores de alta calidad para poder competir el título de la Serie A y también de la Champions League. Pues no olvidemos que Zlatan, a pesar de ser uno de los jugadores con más títulos en la historia del fútbol, nunca ha logrado ganar una orejona, por lo que seguramente sigue soñando con hacerlo. Pues se ve difícil que el Milan de un torneo a otro logre cambiar tanto como para competir por el Scudetto y la Champions, así que la renovación de Zlatan seguirá pendiendo de un hilo. Pero si hablamos de figuras, veamos lo que dijo Benzema sobre su posible salida en un futuro del Real Madrid. Karim Benzema habló para la televisión oficial del Olympique de León en donde avivó las esperanzas de los fanáticos de ese equipo por volverlo a ver jugar ahí algún día. Creo que la gente sabe lo apegado que estoy al León. Si regresaría, no ahora, porque estoy en el mejor club del mundo y quiero seguir aquí, pero terminar mi carrera en el León, más adelante. ¿Por qué no? Pero no ahora. Así que no duden que algún día, y quizá no muy lejano, Benzema le diga adiós al Madrid para regresar al León, ¿eh? Sobre todo porque ya saben que el Real Madrid tiene la política de no darle contratos de más de dos años a jugadores que rebasan los 32 de edad. Y Karim ya los tiene. Entonces, en su próxima renovación podría ser el punto de quiebre para decidir el futuro del francés. Bueno, gambeteros, esto fue todo. Ya están informados. Nos vemos el lunes y cuídense mucho. Bye.